¡Música! ¿Qué tal, soñadores? ¡Bienvenidos un día más al canal! En esto que se ha mostrado el libro Que el amor nos salve de la vida Pero antes de pasar la reseña quiero dar las gracias a la editorial La Galera por el ejemplar para mi biblioteca personal Y... ¡Seguimos! Confieso que con esta historia he tardado un poquito más de lo habitual A la hora de leerlo me ha resultado un libro un poquito pesado No me malentendáis La historia es muy bonita con un puntito de ternura y romanticismo Pero a mí personalmente a la hora de leerlo me ha resultado un poquito pesada Siento que tiene demasiada información para cosas que creo no se necesitan tantas palabras La historia también me pareció poco original y con bastantes tópicos El desarrollo de la historia pasa por diferentes fases Pero a mí personalmente lo que más me llamó la atención fue el final Es un final bastante simple pero siento que a la vez muy apropiado tal como se desarrollan los acontecimientos Tenía bastantes ganas de leer este libro Por la portada y la hipnosis Al mismo tiempo este libro hizo que él deje de leer la hipnosis por completo y que me guíe más por recomendaciones de personas de las que me fío y personas en la red que sé que leen el mismo género que me gusta leer a mí y como os digo Tenía bastantes ganas de leerlo Me atraía muchísimo y en general la historia me ha gustado Creo que es un buen libro sobre todo si necesitas relajarte ya que es una historia muy, muy pausada y sin sorpresa o sobresalto Este no es un libro que cuando lo termines te deje huella pero sí se pasa un rato entretenido y sinceramente pasas hoja tras hoja sin darte cuenta porque es adictivo La portada me parece bastante bonita La maquetación simple, normal y corriente sin más Sin embargo la letra es de buen tamaño y no cuesta para nada leerla Es un libro bastante grande por lo que... de tamaño me refiero por lo que creo que es más apropiado para leerlo tranquilamente en casa lo que también ayuda y favorece la relajación que os comento Y nada, con un té, unas pastas y al sillón tranquilamente lo que lograréis con este libro es olvidaros del mundo Y nada, nos vemos muy pronto ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!